Hola, hoy te voy a mostrar cómo pintar y lograr los colores del mar de manera simple y fácil. Te voy a mostrar cómo mezclar los colores para lograr un buen impacto visual. Para ello utilizaré esta guía de colores de mar que te recomiendo, donde podrás encontrar entre 47 imágenes distintas de mar y cientos de colores el que te haga falta para tu obra. Cada ejemplo de color con su descripción al lado de cómo se hace y se mezcla ese color, tanto de los colores puros como de aquellos más difíciles de hacer. Esos colores muy sutiles que hacen la diferencia a la hora de evaluar tu obra terminada. De esta manera encontrarás tus colores con la descripción de los colores que tenés que mezclar para lograr el que vos estés buscando. Con esto se te va a hacer fácil, facilitándote de esta manera el trabajo y el éxito del resultado final. El enlace para adquirir esta guía de colores del mar lo encontrarás en la descripción de este video y cuando comiences a ver el video en el primer comentario que está fijado debajo. Allí está el enlace para que puedas ver y adquirir esta guía de colores de mar. Ahora vamos a pasar directamente a pintar una imagen de mar como ejemplo utilizando esta guía de colores. A ver si resulta. Bueno, vamos a comenzar entonces haciendo un poquito de cielo. Vamos a trabajar acá, así rápidamente. Vamos en un principio haciendo un pequeño degrade y ya entramos a la zona del mar. Bueno, vamos a tirar una linecita de mar, un horizonte. Esto viene con azul marino, nuestra mar, que vamos a ir rebajando con blanco, en la parte lejana. Con un pincel seco, limpio, podemos hacer más difusa la línea del fondo, que no quede tan nítida. Ahora vamos a bajar hasta aquí para poder empezar a marcar la imagen principal, que va a ser una gran ola. Intento hacer acá, con algunos peñascos, donde van a golpear las olas y hacer su espuma. Ahora vamos a tirar una línea estimativa de la ola. Acá cambiamos el azul. Estamos poniendo azul con amarillo indiano, para que se haga más verdoso. Ahora rellenamos nada más. Vamos agregando blanco, en la zona donde la ola rompe, se hace más transparente, se ve más verdosa. Esto me voy guiando con la guía de colores. Acá me indica hacerlo más claro, rompiente de la ola. Hay que agregarle un poquito de verde talo, para hacerla más transparente. Cuanto más fina la capa de agua, se va a ver más truqueza, más transparente. Y a medida que el agua está más plana, menos transparente, se incrementa el azul de la mar y se dupe. Llegando a la playa, se comienza a traslucir el color de la arena. En la caída del agua de la ola, afloran los grises de varios matices. Estoy trabajando en la sombra de la espuma, de la caída de la ola. Tenemos partes oscuras, grises, con un azul de la mar. Vamos jugando. Lo de la espuma también aquí. Se viene desprendiendo de la ola. Se comienzan a ver los blancos, donde le da más la luz. Y aquí tenemos que ir jugando con tonos, colores, tonos con más azul marino, azul de la mar. Y algunos grises muy sutiles con alizarina. Así vamos dando forma, de a poquito. Ahora vamos a hacer un peñasco acá, donde va a golpear el agua. Y vamos a ver el golpe de espuma, que tan bonito queda en las playas cuando el agua golpea las piedras. Vamos a insinuar un poquito las rocas y las piedras. Así rápidamente con la espátula. Dando formas simples, para no llamar demasiado la atención. Insinuamos un poco los primeros indicios de la playa, con colores verdosos, de musgos y pequeñas rocas. Bueno, antes de seguir redondeando este paisaje marino, si te interesan estos temas de paisajes marinos, te recomiendo que veas este que te dejo aquí arriba. Vamos a seguir ahora dándole un poquito de forma y dándole algunos detalles que están faltando. Pero ahora está planteado simplemente el paisaje. Vamos a darle la luz, vamos a hacerle la espuma fuerte, algún poquito de cielo. En fin, terminarlo un poco. Y si te va gustando la obra, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal y activá la campanita para que te lleguen siempre todos los videos que voy subiendo. Ahora vamos a hacer unas pequeñas nubes como para hacerlo al cielo un poquito más interesante, apenas, porque lo importante está acá. Apliacamos un poquito de luz, utilizamos unas nubes más vejanas y más arriba, algunas más cercas. Vamos a trabajar un poquito más ahora en la parte de la ola, aquí se van transformando los colores, azul verdoso, verdulce hulio, azul ultramar, cuanto más transparente la ola, más limpio va a estar el color, levantar un poco de espuma, del choque, cuanto más arriba la espuma, el blanco se incrementa y comienza a brillar cuando salpica. Vamos de poquito levantando la luz, la fuerza del agua cuando cae, el impacto, hacemos la espuma, la cresta de la ola, también tiene sus desprendimientos de agua que brillan, salpica. Ahora vamos a hacer el agua golpeando sobre estos peñascos, sobre estas piedras, para irle dando final a la ola. Vamos a trabajar primero aquí, con un poco de grises, para hacer la base. Vamos buscando como siempre en la guía, los colores que estamos buscando. utilizando, aquí vamos formando unos grises, le damos la base. La zona que ya estamos entrando a la playa, de este lado, pero todavía está puro. cubierta por agua, por lo tanto, les voy a hacer algunos reflejos de luz superficiales. Donde podemos apreciar la transparencia del agua y los diversos colores azules, pulqueza, ceruleo, ultramar y cobalto, en la ruptura de la ola y el golpe del agua sobre las rocas al llegar a la playa. Bueno, te recuerdo que para lograr todos estos colores, estos o los que vos estés por pintar, tenés la guía de colores de mar. Acá podés elegir cualquiera de estos colores y tenés la descripción al lado para hacerlos. Aparte de los motivos que hay en la guía, los podés utilizar tranquilamente, están la descripción de los colores de cada uno. Ya te lo había mostrado, pero te lo recuerdo para que sepas que tenés este buen recurso para hacer una linda obra que se destaque de los demás. Bueno, te muestro acá cómo quedó la obra terminada, con algunos detalles que le fuimos haciendo. La fuerza del agua en su caída, los desprendimientos de la ola durante la ruptura y el violento choque de la misma contra las rocas próximas a la playa. Y también insinuamos la luz de la espuma reflejada sobre el agua somena. Y muchísimas gracias por estar, si te gustó regálame un me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen todos los nuevos videos que vaya subiendo. Si te gustó esta obra y querés aprender más, te dejo aquí mismo este otro video para que puedas seguir viendo a continuación y aprendiendo de todo lo que entraña la pintura de paisajes y de mar en este caso. Muchísimas gracias por estar en mi canal, nos vemos en el próximo video. Chau chau, te dejo con la obra. Chau chau.